Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a darle los pasos a seguir para poder cancelar transacciones en su aplicación de Cash App, así que pues vamos por ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Cash App en nuestro dispositivo móvil. Una vez ya estemos aquí, vamos a dirigirnos a la sección de historial de transacciones o actividad. Después vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a buscar la transacción que deseamos eliminar. Vamos a hacer clic en la transacción para abrirla y seleccionamos la opción de eliminar o cancelar. De esta forma vamos a poder eliminar las transacciones que no deseamos en Cash App. Y espero les haya ayudado este video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.